...victoriosamente tras el exitoso desembarco de Alicenas. Se sanea la hacienda pública y se construyen los primeros pantanos y las primeras carreteras. Pero José Antonio echa en falta el aliento de los intelectuales... ...que como en el caso de Unamuno, han declarado la guerra a la dictadura. No se le escapa tampoco que si bien la UGT ha cesado en su labor revolucionaria... ...la CNT continúa su lucha subversiva, envalentonada por la falta de visión social del general Primo de Rivera. ...que se resiste a realizar la transformación profunda que España necesita. José Antonio sabe que la obra de su padre está condenada a sucumbir... ...y que sus logros desaparecerán tan pronto cese en el gobierno del dictador. Pero hasta que ese día llegue, José Antonio es un joven apuesto... ...que goza de un reconocido prestigio social. Participa en tertulias y veladas literarias... ...y gusta de la compañía de intelectuales y poetas. Forma parte de la élite madrileña que disfruta de la paz... ...y la prosperidad logradas por la dictadura. Lleva una vida aristocrática y su presencia es segura... ...en las fiestas más distinguidas y las cacerías más espectaculares. Practica deportes con frecuencia y es un enamorado del cine. Su película favorita, Tres lanceros bengalíes... ...dice mucho sobre el espíritu aventurero de José Antonio. Por esta época, inicia un romance con una joven... ...perteneciente a una de las familias de más alta alcurnia de la nobleza española. Pilar Adlor, de Aragón, conquista su corazón y llegan a hablar de matrimonio. Pero el padre de Pilar se opone. Algunos dicen que existía entre él y don Miguel... ...un viejo pleito no resuelto, con origen en unas tierras expropiadas por el general... ...y que pertenecían al padre de la novia. Otros cifran el desacuerdo en el hecho de ser los Adlor de Aragón... ...grandes de España, orgullosos de su linaje... ...mientras que los primos de Rivera han accedido a la nobleza... ...en fechas recientes y por méritos de guerra. Sea como fuere, el romance no llega a consumarse... ...y el fracaso amoroso deja una profunda huella en la sensibilidad de José Antonio. En marzo de 1930, el general cansado y abatido pierde popularidad. La crisis económica que se extiende por el mundo... ...castiga a España con especial dureza... ...y el rey, viendo peligrar la misma corona... ...anima a don Miguel a abandonar la jefatura de gobierno. El dictador se exilia voluntariamente en París... ...y sobreviene la llamada dictablanda del general Berenguer. Rápidamente, se extiende por toda España el ánimo revanchista de los enemigos de don Miguel... ...que desatan una campaña de mentiras tratando de desprestigiar su obra de gobierno. Abrumado por el peso de la tristeza, muere don Miguel Primo de Rivera en el hotel Port Royal... ...como consecuencia del agravamiento de la diabetes que padece. José Antonio se pone al frente de la comitiva fúnebre que devuelve a España los restos mortales de su padre. El gobierno, sin embargo, con el rey a la cabeza, mantiene una actitud recelosa... ...por temor a que la figura de don Miguel perjudique la imagen tolerante que intenta transmitir. Alfonso XIII acude al funeral celebrado en Madrid... ...y da el pésame a un José Antonio que se muestra distante. Apenas reposan los restos del general en tierra sagrada... ...y ya son muchos los que difaman la obra de la dictadura. José Antonio defiende a los colaboradores de don Miguel en los procesos legales abiertos contra ellos... ...y se ve obligado a llegar a las manos con aquellos que ofenden la memoria de su padre. La pasividad de la corona no le impide ingresar en la Unión Monárquica Nacional... ...agrupación conservadora formada por antiguos colaboradores de la dictadura... ...que pretende alargar la vida de una institución que tiene las horas contadas. José Antonio actúa movido por el afán de defender la memoria de su padre. Su vocación está en los libros y en su amada profesión de abogado. Pero su sentido del deber le lleva a participar en actos públicos... ...y recorre la geografía española realizando labores proselitistas. Los viajes que realiza por las distintas provincias... ...le permiten entrar en contacto con la miseria que padece el pueblo español. Su sensibilidad social queda de manifiesto cuando asegura comprender a unos chabolistas... ...que le apedrean en la localidad gaditana de Prado del Rey. Yo conocía a José Antonio monárquico... ...y yo conocía a José Antonio no monárquico. Viene esa actitud contra el general Primo de Rivera. Incluso en el decreto de honores... ...esto le irritaba, le sublevaba a José Antonio... ...se dice literalmente... ...para justificar la concesión de honores en el entierro... ...durante cuyo mandato acaeció la pacificación de Marruecos. Decía José Antonio, como se hubiera caído del cielo, acaeció. Y entonces a José Antonio le entró un violento sentimiento antimonárquico... ...y concretamente contra el rey. Porque son cosas desagradables... ...y luego declaró él que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. El 14 de abril de 1931... ...tras la derrota en unas elecciones municipales de las candidaturas monárquicas... ...se proclama la república. Alfonso XIII pierde su corona sin derramamiento de sangre. El júbilo estalla incontenible en toda España. Los españoles quieren ver en la república el aire vivificador que cambiará España. Con el cambio de régimen, los ataques contra la dictadura se recrudecen... ...y José Antonio presenta candidatura en las elecciones celebradas... ...para cubrir una vacante de diputado en las Cortes Constituyentes. Su objetivo está claro. La defensa de la obra de su padre en su vertiente administrativa. José Antonio es derrotado, pero recibe más de 30.000 votos y el apoyo de numerosos madrileños. Las Cortes quedan constituidas, según la Constitución de 1931, en un único congreso de los diputados. Una de cuyas funciones es elegir a don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la II República Española... ...que confirma en la jefatura del gobierno a Azaña. Un mes antes de la proclamación de la República, un joven empleado de Correos, llamado Ramiro Ledesma, publica la conquista del Estado. El semanario aglutina un amplio espectro de descontentos que van desde intelectuales y activistas profascistas... ...a cenetistas desengañados. También en 1931 nacen en Valladolid de la mano de Onésimo Redondo las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica... ...que unidas a la organización que preside Ramiro Ledesma, desembocarán en las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS. Los aires de libertad y de progreso quedaron pronto enturbiados por el humo de los conventos incendiados por las turbas... ...ante la pasividad de las fuerzas de orden público. Para dar respuesta a la petición de responsabilidades de la que es objeto, Azaña no duda en afirmar... ...que todos los conventos de España no valen la uña de un republicano. Los asesinatos políticos, los crímenes y el desorden se adueñan de España. Ante el deterioro de la situación política y social, el general Sanjurjo, en el verano de 1932... ...cree llegado el momento de intentar una sublevación de marcado corte involucionista. La improvisación y el desorden llevan al fracaso de la intentona y Sanjurjo es detenido. José Antonio es arrestado en San Sebastián, donde se encontraba veraneando. De nada le vale acreditar que se hallaba fuera de España en el momento de producirse el golpe... ...ya que le había sido impuesta una multa de tráfico en San Juan de Luz, Francia. Los anarquistas, decepcionados por el rumbo burgués adoptado por la república... ...se alzan en armas contra el gobierno. La sublevación fracasa, pero los combates alcanzan especial virulencia en la localidad de Casas Viejas. Las fuerzas de seguridad se emplean con dureza y la revuelta es sofocada a sangre y fuego. A pesar de todo, el año 1932 es para José Antonio el de la plenitud profesional. Se mantiene al margen de la actividad política y sólo en marzo de 1933... ...participará con desgana en un proyecto de periódico denominado El Fastio... ...retirado por orden gubernativa y que no pasará del primer número. Se inicia entonces una polémica entre el gobierno y el diario ABC... ...en la que terciará José Antonio, que por aquel entonces... ...se desplaza a Italia para realizar una visita a Benito Mussolini. De allí, apenas sacará nada más que una foto dedicada por el mismo duche. José Antonio es, en el año 1933, un hombre descontento con las soluciones políticas al uso... ...que busca un camino nuevo para España. Conoce el pensamiento tradicionalista y ha leído las obras de los sindicalistas revolucionarios. El fenómeno de moda en la Europa de entonces es el fascismo, que José Antonio observa con simpatía. Sin embargo, necesita algo nuevo, genuinamente español... ...que sepa armonizar patria y justicia social en una síntesis integradora. Llevado de una intuición, entra en contacto con elementos conservadores... ...que preparan la constitución de un nuevo movimiento político. Ruiz de Alda, aviador y héroe del Plus Ultra, y García Valdecasas... ...serán los compañeros de José Antonio en un mitin multitudinario... ...que pasará con el tiempo a ser considerado el acto fundacional de falange española. El domingo 29 de octubre de 1933, amanece cálido y soleado. El acto...